En el vídeo anterior vimos cómo se elegía la mejor jugada en un árbol de movimientos, pero dejamos pendiente cómo podíamos ahorrarnos evaluar ciertas ramas de jugadas sin afectar al resultado final. Esta técnica se conoce como podalfabeta, y en breve vas a saber por qué. Esta mejora consiste en mantener un intervalo de mejores jugadas encontradas, tanto para el jugador más, al que llamaremos alfa, como para el jugador min, al que llamaremos beta. Este intervalo lo inicializamos en menos infinito para alfa y más infinito para beta. A medida que analicemos el árbol iremos actualizando los extremos del intervalo, maximizando alfa y minimizando beta. Cuando en un nodo obtengamos el valor de uno de sus hijos, este valor se actualiza en el intervalo según qué nodo sea. Si es un nodo más, modificaremos el valor actual de alfa si es mayor, o si es un nodo min, modificaremos el valor actual de beta si es menor. Este intervalo actualizado lo heredará el resto de hijos del nodo, repetimos lo anterior con el nodo actual, modificando el intervalo si corresponde con cada valor y, si se da la situación que alfa sea mayor o igual que beta, significa que el nodo actual no podrá mejorar el valor ya encontrado, y por tanto es innecesario seguir evaluando el resto de ramas. Si la poda se realiza en un nodo más, se denomina poda alfa, y si se realiza en un nodo min, poda beta. Vamos con un ejemplo para que nos quede claro. Tenemos este árbol de movimientos. Empezamos por nodo raíz. Alfa la inicializamos con menos infinito y beta con más infinito. El primer nodo hijo hereda el intervalo y el hijo de este lo hereda a su vez. Llegamos a un nodo con nodos hijos terminales. Como el nodo padre es más, se busca encontrar el mayor valor. Este valor se actualiza en el intervalo si es mayor que alfa, comprobando si, cada vez que se modifica el intervalo, se cumple la condición de que alfa es mayor o igual que beta. Terminamos de mirar los nodos y confirmamos que el valor de este nodo es 5. Volvemos al nodo padre del más, este nodo min. Actualizamos el valor obtenido en el intervalo. En este caso, al ser min, se actualiza beta si es menor. Nunca nos olvidemos de comprobar si alfa es mayor o igual que beta. Ahora pasamos al siguiente nodo hijo heredando el intervalo del padre. Repetimos lo que hicimos con el nodo más. Terminamos de mirar los nodos y tomamos el mayor valor encontrado, el 4. Volvemos al nodo padre min y actualizamos beta en el intervalo, ya que 4 es menor que 5. Vamos al último nodo hijo de min, heredando su intervalo. Actualizamos alfa con el primer valor y por fin, alfa es mayor que beta. Esto significa que no es necesario seguir examinando nodos porque no vamos a poder mejorar el valor ya encontrado. Este nodo, al ser un nodo más, a partir de ahora va a ser igual o mayor que 6. Y el nodo padre min, al tener que tomar un valor más pequeño, concretamente el 4, no va a elegir el valor del nodo que estamos examinando. Hacemos la poda, en este caso una poda alfa. Volvemos al nodo padre min. Al no tener más hijos, confirmamos que el valor de min es 4. Volvemos al nodo padre de min, al nodo raíz, y actualizamos su intervalo. Como hemos hecho antes, heredamos en profundidad el intervalo. Repetimos el procedimiento que hemos hecho, obteniendo el valor 6 en este nodo más. Actualizamos beta en min. Heredamos el intervalo al siguiente hijo, comprobamos los nodos terminales y nos encontramos otra vez que alfa es mayor que beta. Podamos el nodo que queda y tomamos el valor 7. Volvemos al nodo min y no actualizamos nada en beta. Vamos al último hijo de min, comprobamos el primer nodo terminal, actualizamos el valor en alfa y se cumple la condición, pero esta vez alfa es igual que beta. Podamos el resto de nodos y más toma el valor 6. A su vez terminamos con min tomando también el valor 6. Actualizamos el valor de min en el intervalo del nodo raíz más y heredamos el intervalo al último nodo. Heredamos el intervalo en profundidad y repetimos el procedimiento obteniendo el valor 3 para este nodo más. Actualizamos este valor en el intervalo del nodo min y se cumple la condición, alfa es mayor que beta. Podamos el resto del nodo de min, concretamente una poda beta. Tomamos el valor 3 para min y a su vez el nodo raíz más toma el valor 6. Por tanto, el algoritmo minimás nos dice que más elegirá la segunda jugada. La eficiencia de esta técnica depende de la ordenación de los nodos. Por ejemplo, si aplicamos minimás con poda a este árbol de jugadas, podemos realizar dos podas, una poda alfa y una poda beta. Pero si cambiamos el orden que analizamos los nodos, no podemos realizar ninguna poda. Para podar lo máximo posible el árbol, es conveniente explorar primero las ramas donde se encuentren las mejores jugadas. Normalmente, la complejidad de minimás es del orden R elevado a P y si se ordenan de manera adecuada los nodos, creciente para min y decreciente para más, podemos reducir la complejidad hasta su raíz cuadrada, permitiéndonos explorar el doble de profundidad en el mismo tiempo. Con esto queda cerrada la teoría de minimás. Es posible que traiga alguna implementación, así que si ya la has hecho la verás por aquí. Y si no, ¿por qué no te suscribes para no perdértela? ¡Nos vemos!